¿Qué es la memoria declarativa? La memoria, la episodica con la semántica son formas de conocimiento sobre el mundo. Una es una forma de conocimiento en primera persona basada en la anécdota de lo vivido, recrear la experiencia, esa sería la episodica. La segunda, la semántica, sería una memoria, un conocimiento conceptual del mundo. Las dos memorias requieren verbalización para establecerse y para poder constatarlas. Ambas se degradan fácilmente, son susceptibles tanto al olvido como a la interferencia. Entonces las dos memorias son bastante sensibles, o sea, se pueden cometer bastantes errores por olvido, por interferencia, por degradación, etc. Y pues con las estrategias de control voluntario mejoramos el recobro en las dos memorias. Bueno, comencemos hablando de la memoria episodica, que es la típica memoria. O sea, por lo general cuando en el lenguaje coloquial se habla de memoria, incluso cuando los psicólogos hablan de memoria, se están refiriendo a la memoria episodica. Pero ya hemos visto que no todas las memorias son episodicas. Entonces, cuando hablamos de la memoria episodica estamos hablando de la recreación, de la re-experimentación de hechos vividos en primera persona, que ocurrieron en un tiempo y lugar específico. Actualmente hay personas que consideran que esto, que podríamos hablar de dos tipos de memorias como episodicas, entre comillas. Una memoria episodica narrativa, propiamente, o sea, la episodica episodica, que sería narrar un hecho vivido, y la otra que sería como para datos, que sería poder reportar datos a los que se fueron expuestos con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, fechas, palabras, ¿sí? Y esta definición se la hacen, por lo general, cuando se estudia, o sea, se hacen test de memoria episodica, lo que se hace es listas de palabras. Si, por ejemplo, el CLT, se les exponen a unos estímulos o a unas palabras y las personas tienen que mencionarlos. Mientras que esto es un poco diferente cuando tienes que narrar una experiencia. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa complicación conceptual por ahora. Simplemente se les menciono para que piensen que también es posible tener dos tipos de memoria episodica. Una para hechos narrados, narrativa, y otra para palabras, fechas, para datos. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Camila. Porque, ¿te acuerdas que hace ocho días tú hiciste un ejemplo con Nicolás, Lucio, de que, como de que él contara una cosa que le había pasado el fin de semana, y tú dijiste que eso era memoria de trabajo? Pero no entiendo por qué no es memoria episodica también. O no entiendo ni si no por qué es memoria de trabajo, estoy como un poquito confundida ahí. Pero es que no tiene que ser una cosa o la otra necesariamente. Lo que estamos haciendo era que él trajera una experiencia y tratara de trabajar con ella en este momento. Lo que pasa es que la memoria de trabajo no es un tipo de memoria. La memoria de trabajo es poder manipular tus memorias, ya sean visuales, auditivas o episodicas, en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos con Nicolás, yo me acuerdo que fue que, bueno, ¿y por qué sentiste esto? ¿y por qué sentiste aquello? ¿y si qué hubiera pasado? O sea, sí, más que un recuerdo pasivo. O sea, de hecho, es memoria episodica, ¿no? Pero además de la memoria episodica, a largo plazo, estábamos operando, trabajando, manipulando su memoria episodica. ¿Sí? En un momento, en un aquí y ahora. ¿Sí? Muchas personas dicen la memoria episodica, la memoria de trabajo no debería llamarse memoria de trabajo, debería llamarse trabajar con la memoria, o operar con la memoria, que es más una función ejecutiva que un tipo de memoria. Dale. Dale, profe. O sea, que puede ser memoria episodica y también de trabajo, ¿cierto? Sí, de hecho, sí. O sea, lo que estamos haciendo era, con los recursos de memoria de trabajo, manipular la memoria episodica. Listo, vale. Ya entendí. Gracias, profe. Dale, no te preocupes. Entonces, bien, entonces, esta memoria episodica, pues, sería lo que típicamente estudiado con los pacientes con amnesia, ¿no? Entonces, la principal alteración de la memoria episodica sería la amnesia. ¿Sí? Entonces, vemos acá una tarea de copia. Vemos tres pacientes haciendo la típica copia de la figura de Rey, ¿sí? Y vemos qué pasaría después de 15 minutos. O sea, recuerden que la diferencia entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo es el cambio de tarea. Cuando tienes que cambiar de tarea y cambiar tu foco atencional, en ese momento tienen que haber procesos de consolidación. ¿Sí? Y entonces, cuando cambia aquí, después de que ya pasó el tiempo, se hicieron otras cosas, ya podríamos hablar de memoria a largo plazo, ¿sí? Y ya hay un deterioro enorme en estos pacientes amnésicos, en el pasado, ¿sí? Donde se perdió enormemente el recuerdo de la figura que se ha experimentado y no se puede recrear. ¿Sí? Mientras que en los controles no hay una mayor alteración en tan poco tiempo. O sea, la copia y el recuerdo a corto plazo no suele haber tanta diferencia. Entonces, por lo general uno, cuando hace las curvas de memoria, hace los cinco ejercicios y luego a los 15 minutos, 20 minutos, vuelve y pregunta. Hagamos una prueba de memoria a largo plazo rápido. ¿Sí? Y no sé. Laura Margarita Torrado, ¿estás ahí? ¿Sí? Margarita. María José Isegura. Hola, Diego, acá estoy. Hola, por favor, recuérdame qué objeto les mostré en la clase pasada. ¿Qué objeto? Sí, yo les mostré unos dibujitos. Ah, sí, creo que había... no sé si son estos. ¿Cómo un Mickey? Ajá. Un pastel. Sí, pues no los leas, tienes que recordarlos. ¿Dime? ¿Los estás leyendo? No, no los vas a leer. No, 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 los estoy recordando. Listo, 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 listo. Eh, creo, creo que había una casa. Uh-huh. O un carro, también. Eh, había un, como un emoji, como amarillito, creo. Uh-huh, sí. Eh, creo que había un banana, ¿no? Uh-huh. Eh, y no me acuerdo de más. Muy bien, muy bien. De pronto recuerdas y te digo que trates de recordar los implementos deportivos, o lo que tuviera que ver con deportes. Creo que un balón de fútbol. Uh-huh. Sí, ¿algo más que tendría que ver con deportes? Eh, no sé si como una raqueta de tenis, como me la estoy inventando. No, sí, está bien. Ah, ¿había un, alguna fruta? Además del banano. Creo que había banano. Pera. O manzana. No sé cuál de las dos. La pera. Pera. Claro, ¿recuerda que era verde la pera? Sí. ¿Qué te lo haces? Creo que sí. Ok. Muy bien. Listo. Gracias, María José. Gracias, Diego. Listo. Bien. ¿Alguien más quiere recordar los objetos? A ver, ¿quién está acá? María Paula Rojas. Hola, Diego. Hola. Bueno, yo me acuerdo de... ¿Tú también te acuerdas de la pera, María Paula? De la pera... Creo que sí, hay una pera, pero también iba a decir... Ok. Manzana. Ajá, manzana. Pastel. Sí. Había un balón. Otro... ¿Había otro... ¿Algún otro implemento deportivo? ¿Algún otro balón? No me acuerdo. ¿Un balón de baloncesto? No, no. No siento que hubiera un balón de baloncesto, pero no estoy segura. Sé que había un león, un pano... Ajá, un carro de Fórmula 1. Como dos, como de Fórmula 1. Sí, había como un dibujito y un carro, eso sí me acuerdo. Y una playa, creo que había como un velerito. O no sé si lo estoy inventando. Y ya, creo que estoy... ¿Un velero? Sí, claro, bueno. Sí, no me acuerdo. Acá yo les... Bueno, ahora les muestro los objetos para que ustedes puedan repasar. ¿Sí? Gracias. Aquí habla María Paula Rojas. Te doy los puntos. Entonces... Rojas. María Paula. Libos. María Camila. ¿Y quién más? Conde Julieta. Bien. Muy bien. Entonces, ahí... Bueno, ese era el ejercicio de que hicieran la lista de las palabras. Así que, ¿sí? Entonces, espero que ya cada uno lo haya hecho. ¿Sí? Y ahí estaremos explorando memoria a largo plazo. ¿Listo? ¿Qué está pasando cuando hacemos estas tareas de memoria a largo plazo? ¿Sí? Entonces, de acuerdo al modelo clásico de estadios y procesos de la memoria, de Craig y Lockhart, en la memoria a largo plazo habrían tres sistemas, digo, tres tipos de procesos. ¿Sí? Un proceso de codificación en el cual se transforma la actividad sensorial a un patrón neural. Y ese proceso ocurre en el lóbulo temporal medial. ¿Sí? Necesariamente ocurre siempre en el lóbulo temporal medial. ¿Sí? Entonces, si hay lesiones en el lóbulo temporal medial, es muy posible que no pueda suceder adecuadamente la codificación. ¿Sí? Entonces, en la codificación, lo que tenemos es... Tenemos una experiencia. Nosotros estamos acá en este momento, estamos experimentando la escena que estamos viviendo en este momento, lo que yo les estoy diciendo. Para poder recordarlo más adelante, ustedes tienen que volver esta experiencia sensorial, ¿sí? Con todo lo que está pasando. Incluso, si yo les digo a ustedes, por favor, se van a concentrar en su respiración, ustedes van a cambiar el foco atencional del externo a lo interno. O, por favor, enfóquese en lo que está pasando a la derecha. ¿Sí? Yo puedo guiar su experiencia sensorial para que ustedes realcen o atenúen ciertas cosas. Manipular el foco. Eso lo vimos en atención, ¿cierto? Orientación. Entonces, cada experiencia con ese foco atencional va a ser, va a ser, se puede convertir en un código neural, en una huella de activación nerviosa, ¿sí? Esta experiencia particular de estar viendo tal cosa, de estar oliendo el café, de estar acá, de estar centrado sobre la respiración, ¿sí? Lo que sea. Y esa huella neural, ¿sí? Ese patrón de activación neural, de cómo se está activando todo el cerebro en este momento, principalmente lo sensorial, ¿sí? Se va a codificar en el lóbulo temporal medial. Si yo no tengo lóbulo temporal medial, no puedo codificar la experiencia que estoy viviendo en este momento, y por lo tanto va a ser imposible que más adelante la pueda recordar. Luego vendrá el almacenamiento. Ese patrón, o sea, ese registro de cómo se está activando mi cerebro en este momento, para poder recordarlo más adelante, se va a trasladar, va a migrar desde el lóbulo temporal medial hacia las áreas corticales que lo rodean. Básicamente, primero el lóbulo temporal, luego hacia otras cortezas de asociación, ¿sí? Que son ampliamente distribuidas. Por eso es que no hay recuerdos guardados en ninguna parte del cerebro, ¿sí? Y entre más recientes, pues son más sensibles a daños en el lóbulo temporal, pero entre más antiguos los recuerdos, dependen de redes más distribuidas, ¿sí? No es que el recuerdo se guarde en la red. Lo que está guardado es como la huella que se debe activar para poder crear el recuerdo. El recuerdo no es algo almacenado. Uno no guarda memorias, si uno no guarda recuerdos. Lo que el cerebro hace es mantener o guardar el patrón como la huella de activación neural para cuando yo con una pista, ya sea como lo vimos con el efecto priming, o ya sea con una solicitud de alguien, pueda reactivar el cerebro como si estuviera viviendo otra vez la experiencia, ¿sí? Y ya el recobro, entonces tendríamos codificación, almacenamiento, recobro. En el recobro lo que uno hace es a través de involuntaria o voluntariamente o a través de claves o pistas, como yo les hice, que es lo que yo hice con las claves. Recuerden que había una fruta. Recuerden que había, puedo usar también algo semántico, ¿sí? ¿Se acuerdan que había algo que sirve para transportar niños? ¿Qué era? ¿Cuál es el objeto que servía para transportar niños al colegio? Un bus escolar. Un bus escolar. Sí, y había un lugar en el cual viven los Simpsons. ¿Cuál era? La casa de los Simpsons, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo con claves semánticas también puedo activar el recuerdo. O sea, yo lo puedo activar con claves semánticas como categorías o fonológicas. La otra, por ejemplo, la fonológica es la que no di. Por ejemplo, había un Q. Un Q. ¿Se acuerdan de ese objeto? Un Q. Sí, yo. Eso. Eso es una clave fonológica. ¿Listo? Para que lo que yo hago con la clave semántica fonológica facilitar el recobro. Entonces, ¿qué es lo que se hace el recobro? En el recobro lo que se hace es ir y reactivar, buscar este patrón de activación y volver a activar el cerebro como si se estuviera re-experimentando la experiencia del mago. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Entonces, acá necesito otro voluntario. ¿Qué levanta la mano? Dale, Catalina. Pero entonces, enciende tu camarita, please. Estoy despeinada, profe. Yo también. Voy a bajar la cámara para que no se me haga el despeinado. Dale. Es Catalina. Entonces, yo te voy a mostrar una escena y tú vas a tratar de imaginarte que estás en esa escena. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces. Imagínate que tú has estado en un parque así parecido. ¿Has estado en un parque así parecido alguna vez? Sí. Listo. Imagínate que estás sentada en esta banquita. Que tú llegaste por el puente. Primero llegaste por el puente caminando. Y acá te encontraste con tu pareja. En algún momento. Listo. Con una pareja. Y se vinieron caminando por este corredor y se sentaron en esta banca. ¿Lo estás recreando? Sí. Listo. Y aquí esta persona. Sí. Se te va a decir que. Nada. Que del día que te vio. Que tus ojos. Que muy linda. Que no sé qué. Que no te puedes sacar de la cabeza. Y tú. Comienza tu. Talla tu nervio vago a hacer estragos. Y tú vas a sentir maripositas en el estómago. Sí. Entonces a sentir como que el corazón te late rápido. Como que ansiosa. Pero sientes también muy cálida. ¿Sí? Sí. El clima está como calientico. Hay medio brisa. ¿Lo sientes? ¿Sientes el calorcito? ¿Sientes la brisa? Sí. Todas esas experiencias. Hay como un olorcito a naturaleza. Una experiencia muy cómoda. ¿Listo? ¿Qué está pasando acá en este momento en tu cerebro, Catalina? Entonces aquí, para escuchar las palabras de esa persona, pues tú tienes que activar cortezas sensoriales de la corteza auditiva. Para que veas el pasto y toda la escena, tienes que activar cortezas visuales, ¿cierto? Cortezas del lóbulo occipital. Para que te orientes en la ruta dorsal, para que sepas qué son las cosas en la ruta ventral, ¿cierto? Experimentar todas estas emociones, la ansiedad un poquito, esas mariposas, implica que actives estructuras hipotalámicas, amígdalas, todo este componente más mediano, ¿cierto? Bien. Y sentir, por ejemplo, que la persona te acaricia la cara, o te coge la mano, o la brisa que pasa, o los olores, pues va a activar otras áreas del cerebro, como la corteza somatosensorial, la corteza orbitofrontal, etc. Hasta ahí vas bien. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues aquí, en el hipocampo y la corteza parihipocampal, que es el lóbulo temporal medial, se está registrando toda la actividad de tu cerebro en este momento determinado, cuando estás acá sentadita. Y se va a generar una huella. Y esa huella, cuando tú te fuiste a dormir y se tirabas allá en tu cama, va a ir migrando cada vez más hacia la corteza temporal lateral. O sea, cada vez se va almacenando. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pasó un año. Digamos que ese día te cuadraste con ese muchacho, o no sé, con esa persona. ¿Sí? Y pasó un año y te dijo esa persona, ¿te acuerdas de nuestra primera cita? Y esta era la primera. Entonces, sí. ¿Y aquel? ¿Te acuerdas de ese día? Pues, ¿tú qué vas a decir? Sí, sí, recuerdo. Listo. Entonces, por ejemplo, tú puedes comenzar a recordar algunos sonidos. A decirme, por ejemplo, ¿qué escuchaste ese día? Pues, como había un puente, yo me imagino que sonaba como un laguito. Eso, muy bien. ¿Olores? Yo pensé que olía como a pasto. Listo. ¿Qué veías? Veía como la sombra de los árboles con la luz. Sí, tal vez tu recuerdo es este. Sí. Pero si te das cuenta, acá falta algo. ¿Qué falta? Una roca. Una roca, muy bien. Pero tal vez, como ya pasó un año, pues tú no vas a... La roca no era nada importante, no se sentaron en la piedra ni nada. Tú no te acuerdas de esa piedra. Sino tal vez, como esta es una escena de un parque muy típico, y hay parques donde hay fuentes, pues tú te acuerdas de haber visto que era una fuente. Y tal vez en otra cita, o con otra persona, sí había una fuente y habían tirado moneditas y toda la fuente, ¿no? Entonces tú decías, no, sí, y había una fuente y tirábamos unas moneditas. Entonces, ¿qué? ¿Cuál fuente? Qué grave. Pero así funciona la memoria, ¿no? Entonces, cada vez que estabas recordando cada de estas cosas, cuando él te dijo la clave, recuerda nuestra primera cita de una vez. Entonces, comienzas tú, a partir de la corteza prefrontal, que es la clave, ¿no? Comienzas a enviar conexiones para buscar esa huella anémica. Y cuando la encuentras, entonces comienzas a activar el cerebro como si estuvieras otra vez en el parque. Pero puedes activar experiencias que hayas vivido en otra ocasión, o que las hayas visto hasta en película, o que te las hayas inventado. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Como prueba de que uno se inventa muy fácilmente las cosas, ustedes hace ocho días nunca vieron una pera. Y por lo menos tengo tres, cuatro personas acá diciéndome que sí vieron la pera. Yo también me la imaginé. Creo que la confundí con la pera del ejercicio de atención. ¿De pronto? Sí, 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 es más probable. Y por eso también dije, pera. Yo tengo una pregunta sobre la memoria. Es que, pues digamos, estas memorias episodicas, pues funcionan como teniendo en cuenta el ambiente y todo esto. Pero digamos, en este encierro y en esta virtualidad y todo esto, yo supongo que ha tenido que cambiar un poco como algunos recursos de la memoria, ¿no? Porque, pues digamos, o sea, es que me pongo a pensar como en estudiar virtualmente. Es distinto a estudiar de manera presencial porque no estamos como cambiando de salones ni nada de eso. Y me acordé de lo del palacio del recuerdo que contó una compañera la clase pasada. Entonces, no sé bien como si hay algo como que se sepa sobre ese tipo de cosas, sobre cómo ha funcionado la memoria, pues estando todo el tiempo en el mismo lugar, como más o menos con los mismos estímulos. Pero, pues obviamente, no sé, viendo distintas clases o viviendo distintas cosas, pero todo como en el mismo ambiente, como tan parecido. Yo que sepa, no, no he visto, en población estudiantil, no, no he visto el efecto que ha tenido el contexto sobre el aprendizaje, ¿sí? Ten en cuenta que mucho de lo que se hace en el colegio, o sea, de lo que se aprende, de lo que se evalúa en la universidad y en el colegio, no son recuerdos como tal, sino, o sea, no son memorias contextuales, ¿sí? Sino memorias semánticas. Entonces, no sé si hay un efecto claro del contexto sobre el aprendizaje semántico. Es probable que lo haya, pero no, 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 no tengo entendido cómo podría el, o sea, no, el contexto está reduciendo las posibilidades de memoria semántica. Es probable que algunas personas, vamos a ver que acá hay diferencias individuales, ¿sí? Es probable que en algunas personas el efecto sea mayor, es decir, que algunas personas dependan más de las claves contextuales como una clave para recordar los conceptos, ¿sí? Y que al estarse, y al verse reducido de estas señales contextuales, pues también vea como reducido sus posibilidades de recordar eventos, ¿sí? Lo otro, no sé si es un efecto sobre la memoria. Es muy probable que el efecto más grande de la virtualidad sea sobre el sistema atencional, que va a tener un efecto sobre la memoria. Y es que yo me imagino que es completamente desafiante poder focalizar tu atención en aspectos relevantes en una clase virtual, ¿sí? Porque cuando están en una clase presencial, pues ustedes ven al profesor moverse, el profesor los llama, el profesor ustedes como que los están viendo, ustedes están las claves no verbales, el contacto visual, las risas, los sonidos. Cambio acá, ustedes están escuchando a una persona hablando por allá al fondo, una presentación, y esto pues algunas personas puede impactarles seriamente para poder focalizar su atención y más adelante recordar, ¿sí? Pero no, lo que sepa, no se ha estudiado y no he visto estudios al respecto. Bien, y bueno, entonces vamos a continuar ya para ir cerrando, entonces. Daniel Schafter ha estudiado enormemente sobre la memoria episodica, y él propuso ya hace como unos años noventas más o menos, que es donde, cuando sale con su libro de los siete pecados de la memoria, ¿sí? Veanlo, es muy chévere. Lean ese libro, y hay unos videos sobre eso por ahí en internet, yo he visto animaciones y demás. Y es que la propuesta de Daniel Schafter es, miren, la memoria no es, eso de la memoria fotográfica no existe, ¿sí? La memoria no es un almacén de recuerdos, eso es una metáfora traída de las ciencias computacionales, pero así no funcionamos. Nosotros lo que hacemos es construir nuestra experiencia continuamente, ¿sí? Y nosotros construimos nuestra experiencia a partir de diferentes señales ambientales, de lo que nos dicen, de lo que creemos, de las expectativas, de los primados semánticos, de los primados perceptuales. O sea, hay una gran cantidad de factores que están influyendo sobre cómo nosotros construimos nuestra memoria. Y entender eso nos hace entender mejor qué es lo que está pasando y, por ejemplo, organizar una sociedad mucho más funcional, equitativa y justa. Por ejemplo, esto de los juicios basados en los testimonios de testigos, eso tiene que ser replanteado enormemente. El testimonio de un testigo es amplísimamente susceptible de ser influenciado. Y hay trabajos muy bonitos sobre cómo durante un juicio se puede manipular la memoria de los testigos, ¿sí? O cómo durante, qué es lo que uno hace muchas veces en psicoterapia. Y ahí entra un papel de lo ético enormemente. Y es que uno lo que hace en psicoterapia muchas veces es implantar o reorganizar o cambiar la forma como se recuerdan ciertas experiencias. Incluso implantar recuerdos. Hay trabajos serios en los que muestran cómo los psicoterapeutas implantan recuerdos en sus pacientes. O las madres implantan recuerdos en sus hijos, en la escuela o en las películas. Entonces, ¿de qué depende en últimas la fidelidad del recuerdo? La fidelidad del recuerdo depende del mantenimiento de las claves contextuales, semánticas de los primados, pero también de los mecanismos ejecutivos de vigilancia. Algo que se conoce como la metamemoria. Entonces, ¿de qué estrategias tienes verbales o otro tipo de estrategias para mantener tus recuerdos fieles? O sea, con lo más aproximado a lo que se vivió. Por ejemplo, para no meterte en problemas con tu novio, con tu novia, lo que sea. Pero vemos que acá, como hay diferencias individuales en procesos ejecutivos, no todo el mundo tiene los mismos mecanismos para poder controlar lo que está recordando. Entonces, hay personas más sensibles que otras a que alteren sus memorias. Y lo que se ha visto es que entre más jóvenes o más mayores sean las personas, menor control ejecutivo tienen de sus memorias. Por lo tanto, las memorias de más tempranas o ya en los adultos mayores tienden a estar llenas de falsas memorias o de imprecisiones. Pero eso no es malo, porque hay como un balancín, ¿sí? Entre creatividad y rigor en la memoria. Entre menos control hagas de tu memoria, más creativo puedes también ser en tus recuerdos. Entonces, las personas que tienden a contar con muchísimos detalles y narraciones súper interesantes sus recuerdos, son personas que tienden a introducir elementos que no vivieron. Los elementos que no se vivieron se llaman intrusiones, y si ya estos elementos son demasiado inverosímiles, se llaman confabulaciones. Intrusiones y confabulaciones. Hay rangos normales, ¿no? Que nosotros incorporemos cosas que no hemos vivido en términos de colores, o sea, para hacer el relato mucho más atractivo. Pero hay personas que esto ya se sale de control y se vuelve y se deforma completamente, se vuelve poco intersubjetivo. Los recuerdos no son objetivos, los recuerdos son intersubjetivos. Es decir, uno no recuerda las experiencias como las vivió, sino uno reactiva la experiencia como los demás esperan que uno las haya vivido. También hay un juego de expectativas. Por eso, en los juicios, esto es completamente difícil de controlar, y más si son con niños. O sea, algo que debe tomarse con mucho cuidado y con muy poca confiabilidad son los testimonios de niños menores de 8 años, de 7 años. Dado que su memoria es amplia, amplia, ampliamente sensible a tener falsos recuerdos introducidos por psicoterapeutas, papá, mamá, policías, películas, cuentos, fábulas, lo que les contaron, lo que vivieron, lo que han visto. Eso se genera. O sea, por lo más seguro es que estos recuerdos más antiguos de ustedes, por allá antes de los 7, 6 años, no los hayan vivido como ustedes lo recuerdan, sino que ustedes se los estén recreando, inventando, con base en tal vez cosas que vivieron, tal vez cosas que les contaron, tal vez... Y hay trabajos muy bonitos sobre esto, ¿no? Como uno dice, ve, mira, sí, yo me inventé este recuerdo con una película que vi, con algo que vivió mi primo y que me lo contó, y yo creía que lo había vivido, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas suelen suceder todo el tiempo, de mi memoria Camila. Eso tendría que ver con lo que la gente llama como déjà vu, o eso que pasa en la guerra real, no. No sé. El déjà vu, claro. Y el déjà vu, y ahora lo vamos a ver, es un tipo de paramnesia asociada con otro... Ya les explico en qué consiste el déjà vu. ¿Listo? Bueno, hagamos que ir rápido un ejercicio para poder llegar a nuestro examen y vean estas palabras. Traten de recordarlas. ¿Listo? Bien, no las escriban ni nada, simplemente veanlas. Bien. Por favor, me van a indicar cuáles de las siguientes palabras, ustedes mejor dicho, escriban en sus cuadernos cuáles de las palabras que están acá no estaban en la anterior lista. ¡Pera! ¿Listo? Las palabras que no estaban en la lista anterior eran noche, clima, sábanas, almohada, nube y pesadillas. ¿Alguno creyó recordar la palabra noche? Sí, pero... Sí. Claro, ¿y por qué la recordaron? Porque se asociaba con la oscuridad. Claro, pero entonces sería un efecto... ¿Cómo se llamaría este efecto? Ya ahora sí, en términos técnicos. Sería la influencia del efecto de primado, de priming, ¿sí? Conceptual, ¿cierto? Entonces, aquí, una asociación de tipo conceptual, un tipo de primado conceptual, activó la red, y hay personas incluso que dicen haber visto la palabra, o sea, que la recrearon en su memoria, la palabra noche o alguna de estas. Entonces, tienen toda la razón. Entonces, este tipo de experiencias lo que demuestra es que nuestra memoria no es un almacén y es ampliamente sensible de ser manipulada, ¿no? Entonces, yo aquí acabo de implantar un falso recuerdo y fue que ustedes hayan creído ver la palabra noche. Incluso fue más... Y fue muy interesante lo que hicimos, lo que pasó con... Y pasó de forma espontánea con la pera, ¿no? Muchos visualizaban la pera, claro. Habíamos hecho ejercicio, un ejercicio con peras hace como 20 días. Entonces, ustedes creían, sí, sí, yo vi una pera. Y cuando yo comencé a narrarles que tenía... Que era verde, que tenía hojas, de sí, 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 esa era la pera que yo vi. Y no hay peras en las imágenes que vimos. Y aquí no había noche, ¿sí? Entonces, la memoria es algo bastante sensible, ¿no? Y lo que les digo, hay diferencias individuales. Entonces, entre mejores procesos de control atencional, entre mejores procesos ejecutivos tengas, menos sensible a falsas memorias vas a ser, pero también eso puede impactar tus recursos como de narración y de creatividad. Entre más... La tendencia es que las personas, entre más narrativas, entre más creativas sean, son muy sensibles de mencionar falsas memorias, ¿no? Ahí yo creo que hay... Bueno, para una futura clase va a poner ahí la fotografía del abuelito Simpson, ¿no? Que entonces se echa unos cuentos llenos de magia, pero es producto de la falta de control sobre lo que se sabe y no se sabe. Y, por ejemplo, ciertas experiencias como el estrés, la ansiedad, pueden reducir el control ejecutivo haciendo que se incrementen las falsas memorias, ¿sí? Y hay personas que juegan con eso, ¿no? ¿Y usted dónde estaba? Ah, claro, tal cosa. Y lo hacen a uno caer, pero no es que uno caiga, sino que simplemente la ansiedad. Catalina. Profe, ¿eso es lo que le pasa a la gente mitómana? Lo que pasa es que el concepto de mitomanía, hasta donde yo no tengo entendido, que no soy experto en clínica, no es un concepto técnico, es un concepto más de la faula, como el de personalidades múltiples o asesinos seriales. Es algo más de Hollywood que en sí un problema o un trastorno mental. Es probable que hayan personas que tiendan a creerse sus propios, o sea, a ser muy creativas, pero tampoco así que tengan que decir mentiras todo el tiempo y que se las crean. Entonces, igual, sí, puede ser que en ciertas personas lo que podemos observar es una falta de control. Sí, pasa, por ejemplo, en mucho con trastornos de tipo psicóticos o trastornos, demencia frontotemporal, en el que la falta de control, de regulación sobre lo que se ha vivido puede hacer que tú creas que hayas vivido otras cosas, pero no creo que eso sea a lo que se refieren cuando hablan de mitomanía. Creo que lo que hablan de mitomanía es como decir muchas mentiras y creérselas. Bueno, entonces, sí, pero creo que, no sé, tendría que revisar bien, pero hasta donde tengo entendido el concepto de mitomanía no es técnico. Ok, gracias. Bien, entonces, si no es técnico, no es operacionalizable, entonces es difícil que se hayan hecho estudios para ver si esas personas tienen ese tipo de problemas. O sea, es algo más de la vida cotidiana, del lenguaje popular. Bueno, y lo que he encontrado en el chapter también es que los mismos recursos que utilizamos para recordar experiencias se usan para pensar, para hacer planes, para pensar experiencias hacia el futuro. Entonces, él habla de que construye el pasado para imaginar el futuro. Y que pacientes con amnesia tienen serios problemas también para pensar o para planificar o para recrear experiencias hacia el futuro. ¿Sí? A eso se le llama memoria prospectiva y hacia el pasado retrospectiva. Bien, y son un poco los estudios que él ha hecho sobre este tipo de problemas. Bueno, y la frase de Amy Schalter, ¿no? Bueno, ya con esto damos por cerrado el tema de memoria episodica. Ah, bueno, me falta la anatomía, la memoria episodica. Entonces, ya hemos hablado un poco que la memoria episodica depende del lóbulo temporal medial. El lóbulo temporal medial, pues, tiene que ver con la formación hipocampal más la formación para hipocampal. ¿Sí? La corteza perirrinal, entorrinal. ¿Sí? Esto que muchas veces también han llamado como el circuito de papés. También los cuerpos mamilares. ¿Sí? La corteza singulada posterior, en especial la retrosplenial. Esta corteza que está atrás. Esplenio quiere decir como una venda, ¿sí? Entonces, a esto se le ha llamado como la venda, el esplenio, el cuerpo calloso. Entonces, esta corteza retrosplenial va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, la corteza singulada posterior también es muy importante para la memoria episodica. Esto que se conoce como el precúneos, también del lóbulo parietal, es bien importante para la memoria episodica, ¿sí? Todos estos componentes más mediales. Entonces, en últimas, lóbulo temporal medial, comprendiendo el hipocampo, la corteza parahipocampal, ¿sí? Los cuerpos mamilares, la corteza retrosplenial del cíngulo posterior y el precúneos van a ser esenciales para la formación de memorias, en especial estas de acá atrás, el esplenio, la corteza retrosplenial y el precúneos, para las memorias autorreferenciales, es decir, las memorias referidas a uno mismo, o la memoria autobiográfica, creer que uno lo vivió, ¿sí? Es probable que esto, esto esté registrando un tipo de actividad que me permita a mí decidir si lo que yo estoy viviendo, o sea, si la experiencia sensorial, si todo lo que está pasando en este momento, es algo que yo ya viví, o sea, es un recuerdo, o si es algo que se está viviendo por primera vez, ¿no? Ese tipo de comunicación. Y hay personas que por la actividad neuronal espontánea o por algunos tipos como de epilexias o de obras epilécticas, pueden crearse la sensación de que lo que se está viviendo ahora ya se vivió, y eso sería el déjà vu, ¿sí? La sensación de lo ya vivido. Bien, entonces, aquí hay un resumen, entonces, ¿cuáles serán las estructuras relacionadas con el almacenamiento? Digo, con la codificación, qué pena, esos serán los procesos de la corteza del logro temporal medial implicados en la codificación de la experiencia, las cortezas de asociación implicadas en el almacenamiento, y las comunicaciones entre la corteza prefrontal, principalmente corteza prefrontal, dorso lateral y ventro lateral, estarían muy implicadas con las comunicaciones que se hacen con la corteza límbica, con el hipocampo y demás, en el recobro, ¿no? En facilitar el recobro, esto por ejemplo a través del giro uncinado. Entonces vemos todo este componente ventral del lóbulo frontal, las comunicaciones con la ínsula también serían importantes a través del fasciclo uncinado con la corteza temporal medial, lóbulo temporal medial, para generar el recobro, ¿no? Estas conexiones van a permitir, estas conexiones se construyen durante la vida, principalmente durante la niñez intermedia y la adolescencia, y van a facilitar que tú hagas un control de lo que has vivido y de lo que no has vivido. ¿Listo? Y alteraciones en la corteza prefrontal o en las conexiones o en la ínsula pueden llevar a un incremento en intrusiones y en confabulaciones. O sea, que no sepas con seguridad lo que has vivido. ¿Sí? Aquí está como, por ejemplo, se consolidan las memorias, es el hipocampo mapea la actividad que se está viviendo como la que el ejercicio que hicimos y durante el sueño estos mapas van migrando hacia las cortezas y entre más tiempo pues migran hacia cortezas más distribuidas generando estos mapas distribuidos para reactivar nuestras memorias. Bueno, en los modelos más recientes, entonces, lo que está en azul es la corteza paripocampal, la corteza retrosplenial, corteza de la formación hipocampal, el cíngulo posterior, el precunius y los cuerpos mamilares serían esenciales para consolidar y para recobrar algunos recuerdos autobiográficos y recuerdos y listas de palabras y demás. Por lo general, este sistema posterior que está relacionado como con el contexto, con las memorias contextuales, sería importantísima para poder recordar, para reconstruir las experiencias vividas. Mientras que el sistema anterior estaría más relacionado con lo semántico, incluso con esas nocias asociativas, con el reconocimiento, con saber qué sea, con identificar las categorías semánticas de lo vivido. En general, pues todo esto se forma un sistema acoplado en todos nosotros, pero en lesiones, por ejemplo, en el Alzheimer habría una lesión más posterior y en la demencia semántica más anterior. Entonces, y en ciertas situaciones, pues podríamos ver esta división, pero por lo general siempre esto es un sistema acoplado. ¿Sí? Bueno. Acá es un poco cómo se crean las memorias, cómo se va la actividad neuronal que se va presentando durante el sueño para generar los recuerdos. ¿Sí? Hasta ahí memoria episodica. Y ya ahora sí, con esto terminamos la parte de memorias. ¡Gracias!